Con la llegada de septiembre, los quinchos del río Claro vuelven a tomar protagonismo. Las familias aprovechan este espacio para compartir al aire libre. El gobierno anunció un ambicioso proyecto para este sector. Por eso, en su visita a la zona, el ministro de Vivienda y Urbanismo confirmó que en diciembre próximo comenzarán las obras del nuevo Parque Urbano Río Claro. Son 11 hectáreas que ya los diseños pasaron por los procesos de participación ciudadana y la primera etapa de 2,6 hectáreas partimos en noviembre, primeros días de diciembre, y con una ejecución de 1.300 millones vamos a mejorar los quinchos, vamos a tener ciclovía, vamos a mejorar el anfiteatro, vamos a dejar este lugar de muy buen nivel. Y además, en paralelo, la segunda etapa, hasta completar las 11 hectáreas, van a estar terminadas su diseño en marzo, que es la segunda etapa, para partir el próximo año en esa segunda etapa también en la construcción. Y por lo tanto, estamos hablando de más de 10.000 millones de inversión en un proyecto en que no es solamente un sueño, no es solamente estemos anunciando que lo estamos pensando hacer, sino que hemos querido venir a contarles que ya es una realidad, que partimos a finales de este año construyendo, que lo vamos a hacer por etapas, que lo vamos a entregar de manera importante entre el año 2020 y el 2021. Se trata de un proyecto que busca potenciar el turismo y la economía de la ciudad. Tiene una inversión de 10.000 millones de pesos y se construirá en dos etapas. La primera etapa efectivamente son 2,6 hectáreas, que es donde estamos parados en este minuto, que tiene que ver con la consolidación del acceso sur al parque por la Alameda 4 Norte y la zona de mejoramiento de Quinchos, que es donde estábamos parados, que tiene que ver con incluir juegos inclusivos, hacer un mejoramiento de los juegos existentes, un maquillaje de alguna manera al mobiliario existente. Y uno de los grandes cambios también es que la bandereta que tenemos hoy grafiteada hacia las canchas de los boteros se va a cambiar por un cierre permeable, cosa de que puede haber más relación entre la zona deportiva que tenemos al lado. Por lo tanto, es una de las obras también importantes de esta primera etapa. Mientras que en una segunda etapa de este proyecto se contempla un circuito canino, un circuito de ciclovías y la instalación de un muelle flotante para actividades recreativas y deportivas que se realizan en el río Claro. Para eso pronto se iniciará el diseño y proceso de participación ciudadana. Contempla, eso son 6.1 hectáreas, vamos a tocar hasta el borde río, por lo mismo estamos en conversaciones con la DOH para hacer todas las gestiones que tienen que ver dentro del río. Ver la posibilidad de generar estructuras flotantes para los boteros, tanto para las escuelas de canotaje que también existen acá. Hay un espacio de áreas deportivas y otras zonas que la idea es empezar a generar estas participaciones para saber cuáles son los requerimientos que espera la gente con este proyecto. Ya estamos, como bien decía el ministro, dando inicio, colocando la primera piedra o iniciando los trabajos durante el mes de diciembre, lo que significa que durante el año 2020 va a estar ya terminada la primera etapa e iniciando el resto de las 9,5 o las 9 hectáreas para darle, en definitiva, entregarle un parque de primer nivel, de gran estándar a todos los vecinos de la comuna y a todos los vecinos que nos visitan del resto del país. La modalidad y horario de funcionamiento del nuevo parque será materia de análisis, todo para prevenir la delincuencia o inseguridad en la obra que se construirá en este lugar. Parque Urbano que se proyecta como el más grande de tal que pretende beneficiar a más de 200.000 personas entregándole mayores y mejores espacios públicos para la recreación de las familias. Desde el borde de Río Claro fue el trabajo de Julio Portus, Ovaldo González, Centro Noticias. ¡Gracias!